y ya como está manejándolo con el atiento Janada y después el rector buscando las combinaciones al rostro de más de la Buenos Aires que de otro lado sí, sí, también pero también del otro lado hay la vía rápida de Janada en el terreno profesión recto box, box, box por TBC Deportes insistimos esta emisora mi hora box en el TV punto TV pelea proponiendo siempre el ratón Robles que local frente al del país del sol naciente el asiático Ayung de su segunda derrota en la carrera y otra vez se agacha demasiado el japonés y ahí me lo levantan con tremendo Robles empieza a disminuir en su condición resistencia con velocidad en los puños, en las manos el chingón Janada y aquí empiezan a soltar un furioso intercambio falla ahora el ratón y queda Merne ese récord de once triunfo cinco derrotas y dos empates y como dice el librito mi querido Bob le está bajando la condición el japonés con tremendos ganchos de mano izquierda apuesta por el castigo abajo el japonés y lo está logrando sí, hay que recordar que esta ruta de la contienda es más larga y eso pues lo puedes manejar también sobre todo con inteligencia como lo está haciendo Chingon Hanada tercer gancho al hígado se empieza a doblar el ratón le empiezan a temblar las piernitas porque no está bajando el codo para protegerse en malas condiciones está ahora el mexicano el chingón va por él lo quiere cazar quiere terminar con esto antes de Liberty sigue golpeando abajo qué buena mano izquierda trae el chingón Hanada de Japón para el mundo ahí metiendo otra vez bueno el mexicano que en realidad ha recibido una tremenda lección en este segundo episodio sin embargo va con ese golpe volado queriendo en la arena de Osaka y ahora ha tenido que aguantar también el Vendabala por parte de Sur que ese sí es algo que debe cuidarnos conectan también el rival y no termina por acomodarse en este cuadrilátero buscando ahí castigar por el costado a Hanada que y ahí lo está moviendo ¡ay! que derecha le estaba entrando al rostro por la cara golpear abajo ir con los ganchos de derecha a izquierda para quitar el ratón Robles que ahí sigue buscando ese bombazo con la mano derecha y después le mete limpio a la izquierda lo sacude y casi me lo posiciones él hace a ver en qué momento la suelta el ratón y aquí lo hace otra vez anunciando la república mexicana en los estados son Nayumu Hanada ahí le está moviendo cómo iba hacia adelante se estaba moviendo se estaba quedando a la distancia de la ratonera al final de cuentas que le ponga quesito a Hanada si quiere hacerlo su presa pero del otro lado sabe también muy bien el ratón mira qué movimientos de cintura prácticamente no lo cazó y después viene un poco desesperado Hanada porque veía que no le estaba sin embargo aquí con orgullo y con mucho carácter el peleador local el ratón Robles trata de ir a cazar a su presa a ver qué situación observó un cabezazo vamos a ver Bram le sama y así es que va a continuar y aquí nada más le fijaron el orgullo el ratón que dice venga a eso venimos a intercambiar liberaron de la ratonera al mexicano Bobby fue con todo ahora sí que no quiere que eso sino salir de la ratonera él quiere ser libre y aquí lo está demostrando con una gran capacidad del ratón pero también recibe lo suyo de parte del chingón Hanada la gente que se pone de pie furioso intercambio saca la mejor renta él cuando las piernitas se le empiezan a doblar jala aire como puede ahora el ratón Robles que parece en malas condiciones le dice no me abraces por favor médica para Héctor ratón Robles está ya no fuera del combate el japonés ayuno chingón canada cumple con el pronóstico no no no